Hola, ¿cómo están? Me da gusto saludarlos y bueno, el día de hoy quería mostrarles nuevamente que ya surtimos un poquito diferente de productos para aquellos que estaban buscando y esperando el sage. Bueno, ya lo tenemos nuevamente. Recuerden que el sage es un potente purificador del ambiente, pero también de virus y bacterias. Así que ya lo tenemos nuevamente. Tenemos las recibas, como siempre, el copal, el siete potencias, la mirra, el carbón, que también se me veía complicado. Algunos jabones que siempre me piden. Tenemos el de incienso, el de verbena, ruda, agua florida y el de gallina negra, que es para limpiar de energías negativas. Y bueno, también tenemos una variedad de pulseras. Esta que me encanta, que es de sodalita. Y vean nada más, estos son los modelos. Luego les voy a mostrar otros modelos porque se nos terminaron. Son de las únicas que nos quedan. También este es de lápiz lazuli, que es una colección que llegó de... ¿cómo se llama esta? Jaguar. Leopardo. Y bueno, tenemos aquí una variedad para aquellos desvelados que les gustan las pulseras de cuarzos y con los chacras, las de lava. También, pero déjenme mostrarles también que tenemos una variedad en color rojo de protección. Los llamadores de ángeles. Aquí tenemos una parte, pero tenemos más, mucho más llamadores de ángeles para aquellos que les gusta trabajar con los arcángeles. También tenemos lo que es en ojo turco para las ventanas, para las puertas de protección. Tenemos lo que es geometría sagrada. Nos llegaron algunos bien padres, sobre todo, este me encanta para aquellos que les gusta todo lo de celta, símbolo celta, pero también como la triqueta. Llegaron estos. Aquí hay para el amor. También estos nuevos. Hay una variedad aquí. Están... Todo esto es ojo turco, que los pueden usar, le digo, en las ventanas, en el carro, en las puertas, pulseras. Está este de Anunnaki, que ya tenía muchísimo que no los había podido conseguir. Ya los conseguimos. Lo que es oro laminado, pero también estos del ojo de Horus, que también lo tenemos en esta presentación. Muy bonita. Un regalo bonito, diferente. Nos llegaron aretes también de cuarzo. Nos van a llegar más aretes de cuarzo en diferentes presentaciones para que estén pendientes. Está este símbolo que lo buscan muchísimo de oro laminado con el Salomón. Así es el sello de Salomón. Y bueno, nos llegaron los de Anubis, este de Horus, que vienen siendo lámparas. Ya le metimos nuevamente un poquito del Feng Shui, que vienen siendo los arbolitos de cuarzo. Este es amatista. Este es cuarzo rosa, pero la simbología que tienen es para atraer la abundancia. Están las ranitas, doble rana para la prosperidad, los elefantes. Bueno, este, ¿cómo se llama? El tazón de cuarzo. Y bueno, aquí hay una variedad. Pero también nos llegaron este que es muy bonito, que es el de la luna de Sailor Moon, ¿no? Que usa la luna y un cuarzo. Hay de diferentes cuarzo rosa, amatista y bueno, mucho más. Están los armonizadores, que tenía mucho, que no tenía armonizadores. Bueno, ya tenemos algunos, faltan otros, pero aquí hay algunas esencias de sándalo ruda y romero. Están, bueno, una variedad de cuarzos en dije, los incientos, el palo santo, la ruda, que también se debe haber terminado el armonizador de ruda. Tenemos la melatonina, lo que es camote silvestre también. Y bueno, las velas ya están, las velas preparadas nuevamente, la de los siete arcángeles, que viene con los siete días de la semana. Está la de San Miguel Arcángel y bueno, otros arcángeles, Uriel, Jofiel y otros. ¿Qué más tenemos nuevo? Bueno, todo lo que es de ovni. Está aquí en gorras. Voy a poner las gorras más adelante, pero vean qué bonitas. Nos llegaron gorras de otros colores. Ya se las voy a mostrar después estos collares para atraer del fenómeno ovni. Aquí hay una variedad que ya les hemos mostrado anteriormente. Y bueno, también tenemos aquí esto que llegó este bolito, que son lámpara de aladino, pueden quemar incienso, aceite, las ranas, el Buda de la riqueza. El arbolito, este lo pueden ver aquí, está más abajo, pues tiene varias ranitas aquí, una ranita aquí, el dinero, con cuarzo, los arbolitos son de cuarzo. Y bueno, también nos llegaron para aquellos que les gusta, a ver, que me habían pedido de San Benito. Esto está muy bonito, es un cuadro de San Benito, este, que piden mucho, les gusta lo del, ah sí, este, también tengo otros llaveros también de San Benito de aquel lado, con diferentes modelos. Pero este es un poquito complicado conseguir el símbolo de San Benito, ahí lo tienen. Y algo que me habían pedido también, este, bueno, para aquellos creyentes de la Virgen, está este, que es dimensional, y también tengo uno que también me piden mucho, que viene siendo este de... San Judas. San Judas Tadeo, que le dicen. Para aquellos desvelados, y bueno, recuerden que la Unión Americana pueden, este, ordenar estos productos, llamando el 562-904-4822. Si se encuentra en el estado de Utah, estamos ubicados en el 1500 West, 35 South, en la ciudad de West Valley, local E36, preguntan por mí, Gladys Camacho, pero, este, soy la única que hace en este lugar, limpia, sanación, chakras, tarot, entre otras cosas. Nuevamente, 562-904-4822, si desea algún producto en la Unión Americana. Gracias. 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 Gracias.